Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Los niños quienes no tienen padres Buscan consejos con ancianos Y ser útil a la sociedad José Un niño campesino que perdió A sus padres A la edad De los seis años Y él se queda con Los abuelos Pero con tan mala fortuna Un tío Le pegaba mucho Todos los días Le reclamaba que no servía Para nada Y que para pagar los estudios Tenía que ir Al monte Y traer leño A la casa De los abuelos Y en efecto José Iba Hacía su carguita de leño Y eso era Todos los días En la mañana Para poder tener derecho A los tres tiempos de alimentación Y todos los días Recibía reclamos Hasta que Él Se desesperó Y sale de la casa A la edad De los doce años Y José Se va a vivir En la calle Y se quedaba Durmiendo En Las aceras De casas O En el parque Pero José No se sentía Bien Así Entonces Llega a su mente Buscar Un cuarto Y lo consiguió Y luego Iba a hacer Leño Y lo vendía Así lograba Juntar dinero Para Sus alimentos Y luego Encuentra un trabajo Para pasorear Vacas Y lo hizo Con satisfacción Y todo Le iba Bien Porque José Era y es Un hombre De trabajo Y cuando Estaba En el pastoreo De vacas Se encontró Al lado De otros Jovencitos Entre Los catorce Y quince años Y le dijo A sus compañeros Mucha Yo me siento triste Porque no tengo A mis padres A mi lado Y hace algunos años Murieron Y creo que nosotros No nos debemos De quedar Así Como estamos Sin educación Sin que nadie Nos ayude E indique Y ya estamos Grandes ¿Qué debemos De hacer? Y todos Miraban A José Y nadie Decía nada Y él les dijo Miren amigos Nosotros Debemos De llegar A la casa De algunos Ancianos Y pedirles Que nos enseñen Qué es tener Educación Cómo es ser Diferente A los demás Y en efecto Fueron a buscar Tocaron a los ancianos Y José Y José Y José les contó Que ellos Querían un consejo Cómo ellos deben Portarse en la calle Y en las reuniones Y gracias a Dios Y gracias a Dios Encontraron A personas mayores Que miraron A José Y le dijeron Niño Qué gusto Nos da Que Al no tener Padres Buscas ayuda En otro lado En vez de echarte A la perdición Igual ustedes Jovencitos Les dijeron Voy Los ancianos Dijeron a José Y a los amigos Ustedes cada vez Que estén En la calle Caminando Deben de decirle A los mayores Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Aunque ellos No contesten Pero ustedes Deben de ser Educados En ese caso También Cuando Se levanten Después de comer Deben de decir Con permiso No deben de robar Porque A Dios No le agrada Eso Y cuando Digan algo Solo deben De decir Sí o no Pero no jurar En vano Deben de Peinarse Cada vez Que salgan Y de ser Posible Bañarse Si hay agua Allí en el campo Donde ustedes Viven Y tengan en mente Que hay que Trabajar Y Ahorrar Y así Les dijeron Muchos Consejos A los jóvenes Amigos de José Y a él También Y al salir De casa De los ancianos José Y los amigos Agradecieron Grandemente Los consejos De los ancianos Y luego José Les dijo A los amigos Mucha Pongamos en práctica Todos esos Lindos Consejos Y seremos Diferentes Que Toda la gente Y la gente Extrañada Como estos Jovencitos Eran Y siguen Siendo Educados Hoy Y cada Carámonos De las manos De Dios Y ser Personas De bien Aún Sin contar Con nuestros Padres Y Si se puede Gracias A Dios Escribe Leopoldo Hernández De las manos De las manos Gracias.